Los días de manos de obra barata deben terminar para que el Reino Unido abandone su dependencia de la inmigración. Así lo asegura el líder del opositor partido laborista, Serki Starmer, a los empresarios en el marco de la conferencia anual de la Confederación de Industrias Británicas. El primer ministro, Richie Sunak, descartó la posibilidad de un acuerdo de salida británica de la Unión Europea, que incluya ajustarse a la legislación del bloque. Esto en medio de polémicas sobre la relación comercial y diplomática con el antiguo continente. Se advierte a los pasajeros que esperen interrupciones ferroviarias navideñas con el 5% de la red cerrada durante el periodo festivo por obras de ingeniería. Network Rail informó que la interrupción del servicio incluye trenes que entre no salgan de la estación London Liverpool Street desde el 25 de diciembre hasta el 2 de enero. Se espera que los precios de la vivienda en las islas británicas caigan durante los próximos dos años. Esto lo señala la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que espera que el mercado retome su impulso después del 2024. Se alzan voces en el Parlamento pidiendo bloquear al príncipe Andrew y al príncipe Harry como suplentes reales del rey Carlos III. La petición se dijo en la Cámara de los Lores en momentos en que el Parlamento comienza a revisar la ley de regencia que fija quienes pueden cumplir funciones reales en el futuro. Los supermercados comienzan a racionar la cantidad de huevos que los clientes pueden comprar debido a problemas de suministro. Tesco, el más grande del Reino Unido, se suma a los supermercados que ahora están limitando comprar solo tres cajas de huevos luego de que Asda y Lidl establecieran límites. La crisis de altos costos está poniendo a muchas familias de la comunidad en riesgo de salud emocional. Así lo aseguró a Express News, Paul Madrid de Emotional Wellbeing Project, al pedir que seamos más compasivos y nos apoyemos mutuamente en estos tiempos difíciles. Arabia Saudita sorprende al mundo al ganarle a Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar. Este sábado, la albiceleste se enfrenta a México y puede ser despedida de la cita mundialista. Les diremos cómo apreciar el partido en la Fan Zone de Toll Sport este sábado.